Tareas para el corte de maleza, limpieza de colectores, rejillas, humideros y desalojo de escombros en la calle México y sus transversales, realizó el personal de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata. La gestión que cumple el municipio de Esmeraldas para mantener limpias las calles de la ciudad es resaltada por el morador Cristóbal Corozo. Sí, claro, el trabajo que han hecho hoy día está muy excelente y siempre lo están haciendo, ¿no? Porque antes de, como deciden, este año ya van creo dos o tres veces, no me acuerdo muy bien, haciendo esta limpieza por aquí, queda muy bien. A la acción emprendida desde el municipio de Esmeraldas debe sumarse el aporte de los ciudadanos con el barrido y el corte de maleza que crece frente a las viviendas, poniendo al descubierto la falta de amor por la tierra donde juegan y crecen sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Obera ¡Gracias! Gracias.